La ronda de noche supone la culminación de la tipología de retratos corporativos de la que Rembrandt ya había realizado versiones notables como la lección de anatomía del doctor Tulp. Representa a una milicia urbana característica del Astardán del siglo XVII. Estos grupos encargados de velar por el orden público no estaban integrados por militares, sino por civiles que ocupaban cargos relevantes en la administración, por comerciantes que actuaban bajo la autoridad municipal y cuyo dirigente era el único perteneciente a una clase social más poderosa. En principio aparecían representados 30 miembros de esta milicia, pero debido a los recortes que sufrió el cuadro en el siglo XVIII, hoy sólo figuran 28 y de ellos tan sólo 16 fueron los que encargaron la obra y a quienes corresponden los rostros tratados individualmente y que son identificables en la escena. El resto son anónimos. Este aspecto queda subrayado por la alternancia de luz y sombra utilizada por Rembrandt. Un siglo y medio más tarde, Goya, quien confesaba tener en Rembrandt a uno de sus maestros, empleará un recurso semejante en la familia de Carlos IV.